qué dice mi gente que nos mira por ahí en nuestras redes sociales muchas gracias por mirarnos por suscribirse por comentar por darle like y por compartir bueno aquí estamos en otra reparación entre otro toro mecánico que nos trajeron lo que hace es que no repara vamos a checar lo que viene siendo el motor miren cómo viene así bien el motorcito y bien así vamos a checar a ver por qué no repara también lo que trae y bien como viene en este sistema de los valeros soldados así que en este momento vamos a destapar lo que viene siendo aquí a checar los conectores a ver cómo viene conectado y ya ir viendo que lo que tiene estamos viendo que el motor que trae es un motor pequeñito creo que es como de vamos a destaparlo aquí miren para que vean con sus propios ojos lo que le vamos a quitar y vamos a romper el teip ahí está nero trae un motor bien pequeño tres cuartos está por lo regular aquí debe traer un de un caballo como de este un hp y aquí trae hp 75 viene siendo que tres cuartos un motor muy pequeño en este momento vamos a calar el motor vamos a quitarlo para calarlo a ver si es el motor o qué es lo que está pasando así que mi gente continuamos con el vídeo ahí les voy a ir mostrando bueno aquí continuamos como pueden ver ya quitamos lo que viene siendo el motor acá lo tenemos lo estamos checando y tengo otro para checarlo este es el motor vamos a aprenderlo vamos a darle volumen ahí está trabajando miren ahí está vamos a checarlo con ese control lo más seguro que va a ser el control el que está fallando porque con este control se está trabajando bien miren ahí está tranquilo aquí tenemos el control por acá la al aire está trabajando el motor está bien ahí está miren ahí está trabajando el motor está bueno vamos a checar lo que viene siendo el control a ver si hay así que continuamos bueno aquí continuamos con lo que viene siendo el control ahí está ahí lo tenemos conectado ahí está conectado vamos a darle para que repare miren no hace nada stop voy a quitar el stop ahí está nada miren lo que está fallando va a ser el control aquí mi gente continuamos vamos a ver a ver qué es lo que se va a hacer si se va a hacer otro control o checar este control pero como pueden ver este control son de las tarjetas que trae un poco diferente ahorita se las muestro así que continuamos bueno aquí continuamos como pueden ver ya pusimos el motor ya este checamos lo que viene siendo aquí los cables ya conectamos todo para atrás bueno pues la parte de aquí eso no se le movió viene siendo solo la cámara de humo lo de los ojos y ahorita vamos a acomodar los cables aquí y vamos a checar la corriente para abajo sacar los cables de aquí porque estamos viendo que estos cables vienen de 3 y le vamos a poner uno de 4 entonces le vamos a poner esto aquí lo estábamos checando para que le lo que viene siendo reparo y vamos a conectar lo que viene siendo Kiro y ponerle un cable de 4 y eliminarle lo que viene siendo estos cables de 3 y dejarle nada más lo que viene siendo el cable de la cámara de humo que serían nada más 2 entonces le vamos a dejar uno de los de 4 reparo y giro y le vamos a dejar de la cámara de 1 y vamos a eliminar uno así que mi gente ahí les voy a ir mostrando paso por paso y en ese momento vamos a instalar el toro para atrás acomodar todo bien allí y porque si estamos viendo que el control tiene fallas algo está pasando porque son diferentes las tarjetas que manejan estos controles nosotros manejamos otro tipo de tarjetas este es un control usado este lo estamos para calarlo nada más y a lo mejor el cliente si se anima no lo va a comprar para este toro pero ese control ahorita lo voy a destapar para mostrarle como viene siendo lo de las tarjetas así que en estos momentos vamos a arreglar todo para atrás conectar todo y ahorita lo vamos a calar ya cuando esté todo armado así que continuamos aquí continuamos continuamos con el video como pueden ver ya lo montamos ya quedó listo ya lo montamos para atrás este ahí está ya lo atornillamos bien igual de este lado apretamos lo que viene siendo aquí los tornillitos que lleva aquí el que lleva aquí ya quedó bien apretado ya no se mueve y quedó ya ahorita conectamos lo que viene siendo lo de los cables vamos a conectar acá abajo también ya conectamos ahorita estamos poniéndole esto miren miren así lo conectamos con su protector para que no escape la corriente deje les muestro lo que viene siendo como vienen miren así vienen como pueden ver trae alambres salidos hasta el otro y nosotros los ponemos así como está aquí miren con ese protector y le ponemos lo que viene siendo una terminal para que quede bien este tipo de terminales se los ponemos en la parte de allí ahorita le vamos a poner estas dos nomás quería mostrarles como le ponemos y como venía de hecho ya conectamos allí miren ahí conectamos y le pusimos también sus terminales ahorita la vamos a poner de este lado esta la otra nos las ponemos ahí nomás amarraron el cable pero lo vamos a poner también sus terminales vamos a amarrar todo bien su cablecito allí y lo vamos a calar así que mi gente esperen ya el otro video ya cuando esté todo listo ya calándolo y prácticamente ya casi lo terminamos así que continuamos con el video mi gente aquí continuamos aquí continuamos finalmente ya quedó terminado el toro ya lo vamos a calar están prendiendo sus ojitos ya lo conectamos aquí está conectamos el control vamos a prenderlo prender reparo prender giro ahora sí vamos a darle reparo ahí está reparando vamos a darle giro ahí está girando está iren vuelta al otro lado ya quedó listo ya quedó listo otra reparación más de un toro mecánico ahí está iren ya quedó listo ya quedó listo ya quedó listo al otro lado tiene un botón para que repare hacia atrás también para atrás hacia adelante ya quedó listo ya quedó listo ahí está el toro así que mi gente nos despedimos este bonito video ahorita ya voy a armar ese control para que vean las tarjetas que usan que traiba en sí el control pues ese era el problema todo lo demás estaba bien todo lo que fuimos checando pusimos el cable de allá cable para los ojos así que mi gente ya quedó este toro nos despedimos de esta reparación déjenme les muestro lo malo del control bueno aquí como pueden ver aquí miren este es el control se los voy a mostrar la verdad desconozco el tipo de tarjetas de estos controles la verdad no sé si este alguna compañía las haga en sí yo no no conozco este tipo de tarjeta nosotros manejamos la tarjeta minari tratamos de checar las corrientes y este pues no no estaba funcionando lo que venía siendo el reparo como que algo trae algún corto o algo está fallando algún puede ser alguno de esos o puede ser la tarjeta la verdad este control no no le encontramos el más porque yo desconozco el tipo de tarjetas esas tarjetas no las manejamos no sé los funcionamientos y mejor es que decidimos hacerlo del otro control y aquí lo tenemos ya listo para que venga el cliente por él tal vez se lleva ese control o tal vez se lleva uno nuevo así que nos despedimos gracias por vernos gracias por vernos